Mi nombre es Tomás, vengo de Buenos Aires. Tengo que agradecer primero a Clus y Microempresas este proyecto que nos ayuda a desarrollar ideas de negocios, que nos orientan todo, como es la parte legal, los impuestos. Los invito a todos a que se arrimen a esta organización que es muy buena. Yo tengo este proyecto de hacer velas de soja natural. Estamos imprimiendo con esta maquinita el logo de mi negocio. También estamos haciendo reciclado de botellas. Estos chandeliers también hacemos. Y tenemos muchos más proyectos. Les animo a todos a que se acerquen a Clus, proyecto Microempresas. Les estoy muy agradecido y que me visiten en el Facebook y que me hagan llegar proyectos y que me pregunten los precios de los productos que cada vez vamos a tener más. Gracias a todos.